Estoy muy feliz, la verdad que no me esperaba, tenía más o menos una idea, pero la verdad que sí, relaciones expectativas, me siento muy feliz. Hoy emocionada, es una etapa más. Sí, mucho, muy emocionada, ayer ya no levantaba, estaba nerviosa así al inicio, pero sí, ya sabes esperar porque iniciaron los entrenamientos. Hoy es bueno tener armonía con tus compañeras para que esto vaya a buen puerto. Todos los llevamos muy bien, gracias a Dios, sí, y pues estamos muy alegres y contentas, están emocionadas, sí, gracias. Tu meta, Karen, ¿cuál va a ser con el equipo? Aprender lo más que pueda y pues como todas, ir por el campeonato. Oye, ¿hacer parte sólida del picheo de las Olmecas? Eso espere, primero Dios echarle ganas en todo lo que pueda.